... Estamos en Tailandia, un país en donde se rigen leyes diferentes a las de nuestro país. Esto creo que hay que recordarlo a la audiencia, hay que entender el contexto, hay que entender que aquí hay otras normas, que aquí el respeto a la vida está por encima de todo, que el tribunal no recibe con simpatía que los investigados y los acusados hagan cambios de opinión, que hagan cambios en sus manifestaciones, por lo tanto, entendiendo en dónde estamos, esperamos que se pueda celebrar el juicio, que no haya sorpresas, como bien le digo, va a comenzar el juicio oral con ese escrito de acusación en donde el ministro fiscal le va a leer los cargos al señor Sancho, él tendrá la oportunidad una vez más de reconocerse culpable, de aceptar los mismos y por así se le impondría una pena más benévola en relación a la que podría acabar enfrentándose, pero ha habido cuenta sus últimas manifestaciones, entendemos que esto no va a ser así, que va a seguir defendiendo que actuó, entendemos, no sé si ahora supuestamente tras las últimas informaciones con una supuesta legítima defensa, pero bueno, confiamos y esperamos que se pueda comenzar este juicio oral, que no haya sorpresas de última hora, que se puedan iniciar las sesiones como estaba previsto y que la familia pueda cerrar esta etapa tan dolorosa de su vida y puedan comenzar su luto, que tienen ganas de hacerlo en paz. Gracias.